La policía está tomando todas las medidas para que no haya inconvenientes ante la gran cantidad de gente que se espera mañana en el Santuario de Santa Rosa de Lima. La policía ha dispuesto a por lo menos 600 efectivos que presten seguridad en los alrededores también. El coronel César Flores, jefe de la División Territorial de la Policía, declaró para RPP. Hemos previsto en Centro de Lima 600 efectivos para la seguridad. Tenemos previsto con la policía canina y la UDEX efectuar siempre un barrido de todos los establecimientos de riesgo para detectar algún atentado por obra de mano del hombre, como también algunas situaciones que pueden ser por cuestiones de descuido de las mismas instalaciones que pueden generar peligro.